Información de cómo están las cosas en San Francisco Totimihuacán, porque aquí está mi compañera Rocío Carvente. Durante la madrugada ocurrió un hecho lamentable, fueron ejecutados cuatro hombres. ¿Cuál es la situación después de todo lo generado, lo ocurrido durante la madrugada en San Francisco Totimihuacán? Vamos con Rocío para que nos pueda dar los detalles. Me enlazo completamente en vivo contigo, Rocío. Tienes toda la información después de los hechos ocurridos durante la madrugada. ¿Cómo están las cosas en esta mañana? Adelante, buenos días. Gracias, Vale, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos en la Junta Auxiliar de Santa Clara a la Venta en San Francisco Totimihuacán. Y bueno, pues comentarte que durante la madrugada, al filo de la medianoche, bueno, pues cuatro hombres fueron abatidos, y los cuatro hombres fueron ejecutados a las afueras de esta tienda que ves en pantalla, ubicada en la calle Miguel Hidalgo y calle Humboldt. Y bueno, pues de acuerdo a los primeros reportes, vecinos dieron parte a la policía sobre una ráfaga de disparos que se escuchó. Y bueno, pues al salir de sus domicilios se encontraron con los cuerpos de cuatro hombres tendidos. Es por ello que solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia, llegan paramédicos, brindan atención a estos hombres. Sin embargo, pues ya nada más confirman que no contaban con signos vitales. De acuerdo, bueno, pues también con algunas versiones, los victimarios habrían abandonado en este sitio incluso un arma. Se tiene conocimiento que el ataque se llevó a cabo de forma directa y con armas de grueso calibre. Es por ello, vale que al momento también hay presencia de la Guardia Nacional en el punto. Nos comentaban algunos vecinos que se encuentran revisando incluso vehículos, desplegando todo un operativo a fin de dar con los responsables de este hecho tan lamentable. Y bueno, por supuesto también cabe destacar que también versiones de vecinos daban cuenta de que junto a ellos se habría dejado un mensaje. Desconocemos el contenido de este mensaje. Sin embargo, bueno, ahí lo tienes en pantalla. Está entrando nuevamente el Ejército Mexicano. En otros sitios está la Guardia Nacional. También hay presencia de la Policía Municipal y de la Policía Estatal en alrededores, vale. Efectivamente, estamos viendo la gran movilización que hay después del asesinato de estos hombres, de este ataque directo como tú lo mencionaste, Rocío. La escena es bastante fuerte. Veíamos cómo quedaron los balazos incluso en la cortina de este establecimiento, esta tienda, el charco de sangre todavía se puede presenciar. Y hasta cierto modo, yo me imagino que hasta oler, hay tensión seguramente en la zona. ¿Cómo notas a los vecinos? Es muy temprano, algunos apenas comienzan a salir. ¿Cómo ves la situación? ¿Está un poco tensa? Así es, vale. La situación es bastante tensa. Hay hermetismo, sobre todo por... Esto es demasiado complicado, pues es una situación que para ellos, a decir de ellos, pues no se había registrado en esta zona nunca. Y bueno, pues por ello permanecen con hermetismo. Hay cierto temor, hay cierta incertidumbre. Es por ello que, como te decía, bueno, pues aquí en el punto se ha dado cita la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, para precisamente brindar esa tranquilidad. Sin embargo, sabemos que es bastante complicado y prácticamente imposible porque es un hecho fuera de lo común y algo bastante, bastante lamentable. Ahí podemos ver cómo quedó este local, la cortina de este local, con algunos impactos de bala. Ya lo decías tú, tenemos aquí la veladora, rastros de sangre. Cabe destacar que las víctimas, Vale, pues tenían entre 25 y 40 años de edad. Bien, pues vamos a estar pendientes de la información. Rocío, es lo que se sabe hasta el momento. Y bueno, continúa la movilización en el punto. Gracias. Gracias por la información. Cuídate. La información al momento. Estamos pendientes. Regreso contigo al estudio. Buen día. Gracias. Oiga, es terrible este tipo de situación. Lo decía Rocío, hay hermetismo, hay preocupación entre los vecinos. No es un hecho habitual, no es algo que haya sucedido en alguna otra ocasión en esta Junta Auxiliar de San Francisco, Totemíhuacán. Cada vez son más constantes las balaceras, los ataques directos, el tema de la inseguridad. Hace un par de años nos sorprendía. Hoy ya no nos sorprende porque ocurre constantemente. Gracias. Gracias. Gracias.